¿Qué es la fiebre tifoidea? A mediados de los años 70 del siglo pasado se desencadenó en nuestro país una epidemia de las más graves de las que se tenga registro y que fue provocada por la fiebre tifoidea. Para eliminar esta enfermedad se investigó en campos, en ciudades y en ríos como este, el río Mapocho, y su erradicación definitiva se produjo gracias a un plan de vacunación nacional que fue encabezado por una entonces muy joven doctora de tan solo 29 años. Actualmente ella es directora del doctorado en epidemiología de la Universidad Católica y ha vuelto a ser requerida por el país esta vez para enfrentar el SARS-CoV-2 o coronavirus, contribuyendo así con su experiencia, con su trayectoria a combatir los fuegos de esta nueva crisis sanitaria. Su nombre es Caterina Ferrecho y nosotros lo invitamos a que comparta con nosotros esta conversación. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Nosotros trabajamos sobre los problemas que afectan a toda la comunidad, no a un enfermo o otro enfermo, sino a un grupo de personas y puede ser cualquier enfermedad, puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una intoxicación o puede ser una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión. Yo creo que los mayores se van a acordar, tuvimos la epidemia más grande de fiebre de tifoidea que se haya descrito en las Américas, no solo en Chile. Partió, llegó al clímax en el año 76. Entonces se asoció con una rápida, problemas socioeconómicos de la población que hizo que la gente saliera a la calle y la cesantía llegó como al 30%. Entonces la gente empezó a comer en la calle y era una época en que no había ni una conciencia de lo que era la contaminación ambiental. Entonces todo el alcantarillado de Santiago llegaba al río Mapocho, por ejemplo. Entonces comíamos verduras contaminadas. Esa era, me acuerdo los titulares del Mercurio que decían Santiago en la edad fecal, por ejemplo. Bueno, yo había terminado mi práctica como médico general de zona y estaba haciendo la especialidad en salud pública en la Universidad de Chile con mención en epidemiología. Y la epidemia, bueno, cuando llegó la epidemia el gobierno, el ministro del momento, pidió ayuda a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y ellos le mandaron a un experto que definió un programa de control y ellos necesitaban un epidemiólogo joven que pudiera hacerse cargo de este programa porque nadie, había estado un año y no habían avanzado nada. Esa es la verdad. Entonces nos entrevistaron a los recién egresados ese año del Magister y me seleccionaron. Entonces para mí fue una cuestión impresionante. De salir de aprender la teoría y que te digan, hazte cargo, acá está el proyecto, acá están los fondos. Todavía no cumplía 30 años y me tocó hacerme cargo de todo, estudios ambientales, estudios de vacunación. Bueno, no había epidemiólogos prácticamente, eran súper pocos. A raíz del golpe que hubo en el 73, gran parte de la masa pensante de salud pública emigró. La mayoría de la gente que opta por estos caminos tiende a tener sensibilidades más de izquierda. Entonces realmente la Escuela de Salud Pública, por ejemplo, quedó con muy poca gente y el ministerio también. Entonces no había muchas personas de quién aprender. Entonces sí que yo aprendí de mi jefe directo que era un profesor de Estados Unidos de la Universidad de Maryland, pero que él estaba allá. Me tocó hacerme cargo del proyecto que se llamaba Programa para el Control de la Fiebre Tifoidea y que era un programa de investigación. A fines del 82 venía egresando de mi magister en epidemiología en la Universidad de Chile. Y ahí me recomendaron y me entrevistaron dos profesores de la Universidad de Maryland que vinieron acá a seleccionar y me eligieron. Y ahí me empezó mi vida de investigadora. Lo primero fue, antes de la llegada de la democracia, informar a la población que todas nuestras verduras y todos los alimentos que topaban contacto con las verduras estaban contaminados por alcantarillado, porque esto era un alcantarillado a tajo abierto. Después fue empezar a vacunar contra la fiebre tifoidea a los escolares, que son el grupo que más se enferma. Y lo último fue tratar las aguas servidas. Cuando uno quiere limpiar el medio ambiente, es mucho, mucho más caro que no haberlo ensuciado. Entonces lo primero es que hay que evitar y contaminar, y una vez que ya contaminaste, siempre va a ser más caro. Siempre, siempre. En cualquier cosa, la tierra, el aire, el agua. Lo otro es que cuando ya está la contaminación, siempre lo que tú vas a gastar por descontaminar es mucho más caro que tratar a los enfermos. Entonces cuando en los 80 a mí me tocaba participar en los estudios de costo-beneficio en plata, si yo pongo esta plata, ¿cuánto me ahorro en salud? No daba. Nunca da. Pero si tú lo haces, si tú tomas la decisión, no puedo seguir con el alcantarillado, no puedo seguir con la población que no puede comer verduras, por lo tanto, sí o sí tengo que limpiar el río. Entonces ahí la pregunta es, costo-efectividad, ¿qué es lo más efectivo para limpiar el río? La decisión política, estratégica es, voy a limpiarlo. Bueno, nosotros primero hicimos un diagnóstico de dónde estaba el problema. Mi tesis de Magister fue, metíamos unas tórulas, que se llaman tórulas mur, que son como unas gasas, las metíamos en el río Mapocho, en diferentes puntos, cerca de donde se cultivaban las lechugas, y buscamos la salmonella tifi, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Y que la gente, en ese momento, el que era el director del Instituto de Salud Pública, decía, no, las salmonellas se mueren en el Mapocho. Y nosotros decíamos, veamos. Y bueno, ahí vimos que estaba. Y después, lo más grande que me tocó hacer fue la vacunación oral en escolares. Llegamos a vacunar 400.000 niños. ¿400.000 niños? En el contexto de investigación. Ya, ajá. Como te digo, el pic fue el 76, que dio a la cifra más alta, y después, el 83, ya estábamos en clara, empezó a disminuir. Y lo que produjo un vuelco radical fue una epidemia cólera que empezó en Perú. Entonces, era el mismo mecanismo para cólera que para fiebre tifoidea. Entonces, lo que hablábamos con el ministro, que era el doctor Jorge Jiménez de la Jara, profesor nuestro, le dije, Jorge, vamos a buscar el vibrio cólera del Mapocho, y con la doctora Valeria Prao lo cultivó y vimos que estaba el vibrio. Entonces, era como, o se interrumpe esto, o vamos a tener una epidemia cólera como la de Perú. Entonces, en el fondo, cuando el gobierno controla el cólera, se acabó la tifoidea, porque se acabó el mecanismo de transmisión. Nosotros presionábamos para que se limpiara el Mapocho, y no le salía costa, era muy caro. En ese momento, no sé, eran como 300 millones de dólares, que hoy día debe ser poco, pero era harto. Pero, frente al desafío que había sido lo del cólera, se decidió hacer el tratamiento de las aguas. Entonces, el río de Mapocho hoy día no recibe alcantarillado. Es un río limpio. No para tomarlo, pero limpio. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 llevó a Caterina Ferrecho a enfrentar uno de los desafíos más complejos de su trayectoria profesional. Proponer a las autoridades, en su calidad de miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud en estas materias, cuál sería el paso a paso que debíamos seguir todos los chilenos para proteger nuestra salud y nuestras vidas. Lleva ya más de dos años en esto. En todo este periodo, ¿cuáles habrán sido los momentos más tensos y también los más gratificantes que le ha tocado enfrentar? Para saberlo, seguimos conversando con Caterina Ferrecho. ¿Cuáles son los momentos más tensos y más tensos? Como que no tenía opción. O sea, es como que te llama y todo lo otro pierde relevancia. Bueno, eso fue lo que me pasó en la primera reunión, que era un grupo muy grande. Y vi lo que la gente hablaba. Yo no hablé mucho, pero era mucha gente en el primer llamado, porque hubo primero un grupo de emergencia. y me dio susto la fragilidad que noté. O sea, noté fragilidad. Y noté que había pocas personas que... Somos un país con poca gente en esta disciplina. Y entonces ahí me di cuenta que no había manera de pensar que no iba a participar. No, yo creo que yo era como la más senior. Claro, es distinto lo que pasa en el interior. Lo que te digo, y yo como comisión, como consejo, nos llamábamos consejo asesor, nosotros estuvimos totalmente de acuerdo, todos, lo que había que hacer. Cuando hubo los primeros casos, el primer caso con su señora, que había que aislarlo para que no contaminara. Porque todo lo que era ganar tiempo era bueno. Estábamos viendo cómo se morían en Europa y cómo habían muerto en China todos los primeros casos. Y no teníamos ni una respuesta en ese momento de medicamentos ni nada. Puras experimentaciones con los pacientes. Entonces, mientras más tú podías postergar, era más probable que apareciera más claridad cómo manejar y una vacuna. Entonces, el principio había que parar. Y nosotros dijimos, hay que aislarlo a estos casos, métalo al hospital, déjalo en el hospital, porque eran un caso o dos casos. Pero ahí, nosotros estábamos de acuerdo, pero el ministerio no, el ministro no, y el colegio médico tampoco. El colegio médico tampoco le sonaba esto de usar el hospital para aislar a un enfermo de COVID. Pero eran poquitos y era lo único que teníamos. mientras se armaba alguna otra cuestión. Entonces, ahí estuvimos nosotros cuadrados. Eso fue lo que recomendamos y no se nos escuchó. Y en cuanto a la sensibilidad o falta de ella para ponderar cómo afectaban las distintas medidas a la población, ¿qué evaluación haces tú? Bueno, en eso, claro, hubo poca sensibilidad. El propio ministro reconoció cuando dijo que no sabía cómo vivía la gente. El ministro Maña le hizo el primero, no el segundo, que es más sensible. el ministro París fue muy distinto. Pero el momento más difícil le tocó a Mañalich y ahí él después reconoció que no sé, que había tenido un problema ahí. Entonces, eso, por ejemplo, el gobierno que llega es totalmente distinto. Tiene muchos profesionales de salud pública, todos, o sea, muchos que saben lo que está pasando, muy sensible a la población. Entonces, yo creo que no van a fallar por ahí. Claro, se fue propagando y el ministro tomó una estrategia de, dijo, esta cuestión no se puede parar. Lo que hay que hacer es evitar que se nos colapsen los hospitales. Y se concentró en eso y eso lo hizo bien. Lo hizo súper bien, o sea, unir el área pública con el área privada, asegurar, hacer un sistema en que un paciente lo llevaba en el avión de acá para allá, tenía toda la red a su disposición. Sin embargo, tuvo un tremendo costo porque en el fondo los hospitales se cerraron para el resto de los problemas de salud. Entonces, en las salas no se operaba ninguna cosa porque se estaban usando esas máquinas para dar respiración a los enfermos de COVID. O sea, tuvimos todas las clínicas y los hospitales cerraron sus puertas prácticamente. O sea, no tuvimos colas afuera, pero tuvimos demasiado daño en nuestro sistema de salud que lo vamos a pagar por años y años. Caterina, de tu mirada a futuro también respecto de las principales cuestiones que deberían suceder para garantizarle una mejor salud a todos los chilenos. Necesitamos reorganizar el sistema de salud. Tiene una fractura interna que se le hizo hace varias décadas que fue separar la salud pública llevarla a la Ceremi de la salud o de la atención de los enfermos. Hay que volver a hacer que estos conversen. La atención primaria que está en manos de los municipios también se tiene que integrar. O sea, yo creo que eso es fundamental. Estamos todos de acuerdo que hay que reintegrar el sistema de salud. La población, el primer punto de encuentro es la atención primaria que es masiva en todo Chile. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla y para que se mejore tiene que estar en red. Tiene que tener acceso al especialista, a los exámenes. No pueden ser pobres. Así como... O sea, no puede ser que haya un sistema pobre y otro sistema no pobre. Eso hay que... Yo creo que es lo único desde el punto de vista sanitario. Mauco es, yo diría, el proyecto más grande que yo he hecho excepto la vacunación de escolares. Es un proyecto muy ambicioso que respondió a un llamado que hizo el gobierno de Chile para centros avanzados de investigación en enfermedades crónicas. Entonces ahí se constituyó un grupo de la Universidad de Chile que son los que nos invitaron a nosotros los de la Universidad Católica a ir a postular juntos a este centro tomando la mayor fortaleza de las dos universidades. Formamos este centro que se llama ACRIS que es Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. La razón que yo fui es porque propusimos hacer una cohorte poblacional de 10 años de duración. Es un grupo de personas que nosotros lo examinamos y le preguntamos sobre su vida y obra y sobre su familia y su historia y vemos las condiciones de su vivienda el clima vemos la contaminación del suelo del agua etcétera y le hacemos esta evaluación antes de que tengan enfermedades y lo seguimos en el tiempo. Entonces cuando en el futuro ellos tienen una enfermedad nosotros volvemos a su muestra y a su historia para ver qué signo precoz podía haber predicho lo que ocurrió y elegimos Molina que es una ciudad de 50.000 habitantes de una zona agrícola que yo la había estudiado ya desde los 90 por un exceso de cáncer de estómago. Desde los 90 ha sido la comuna con más cáncer de estómago del país. Sabemos cosas de prevención de cáncer de estómago pero no hemos sido muy exitosos en Chile. Sigue siendo un cáncer muy mortífero. Hicimos un acuerdo con la Universidad Católica del Maule y con el Hospital de Molina. Hemos logrado demostrar que la gente tiene una prevalencia alta de Helicobacter pylori que es la bacteria causante pero no solo de Helicobacter sino también de atrofia. Entonces a todas las personas que tienen marcadores de atrofia hacerle una endoscopía digestiva que es la única manera de detectar una lesión precancerosa y antes erradicar a todos los que tienen la bacteria erradicar la bacteria. Bueno estamos ahí en medio de un proyecto que me encanta a mí que es de demostración que le llamamos Mauco Más o Mauco Plus así como porque ya no solamente lo estamos estudiando sino que lo estamos haciendo hacer cosas para mejorar su estado de salud. Estamos viendo como un porcentaje importante de los participantes que invitamos a hacer un programa súper intensivo que ustedes lo vieron de ejercicio para desarrollar masa y fuerza muscular porque lo que ha visto un equipo acá de la universidad que trabaja en hígado cuando tú tienes obesidad se te llena de grasa el hígado y eso es súper grave cuando tú desarrollas masa muscular te puede limpiar el hígado se empieza a consumirse la grasa del hígado y claro mucha gente se empiezan a caer en el camino pero los que quedan aunque sea la mitad que quede es el 50% de la población que va a mejorar entonces poder demostrar que funciona y que con pocos recursos se puede hacer Soy fonaudióloga y ahora alumna de doctorado de segundo año del doctorado de epidemiología en la católica bueno Caterina es una mujer muy poderosa por su conocimiento por su manera de desenvolverse en el ámbito académico y ella es una de las pocas mujeres que ha logrado muchas cosas en el ámbito académico y es muy reconocida como profesora es increíble y uno aprende un montón y ella tomó junto conmigo el desafío de mi directora de tesis y yo lo estaba haciendo un algoritmo diagnóstico tratando de ver detección precoz de hígado graso y creo que podría ser un gran aporte a lo que es la salud primaria que así como potenciar un poco el sistema de salud entonces yo creo que su trayectoria también me apoya mucho a mí a todas las que trabajamos con ella no solamente bueno y hombres y mujeres ella no hace distinción claro nos apoya mucho pero ella no va a hacer distinción entre uno y otro somos todos sus alumnos somos todos estamos todos aprendiendo de ella entonces para que pueda trascender cierto no solamente de una tesis sino de que pueda seguir siendo como una línea de investigación tú en muchas de tus investigaciones has puesto el foco en las mujeres por ejemplo con el cáncer por el cigarro el cáncer vesicular en fin ¿por qué en la población femenina? porque yo encuentro que hemos sido la segunda clase el segundo sexo entonces cualquier tema que pueda apoyar para la mujer yo voy a estar ahí o sea es como me importa mucho como que vemos otras cosas de repente así como que uno se da cuenta que pucha que está incómoda la persona porque tiene algo metido por acá que para qué si le puedes aliviar yo creo que es cultural porque hay hombres femeninos que se permiten expresar esos cuidados también igual aunque no seamos madres las mujeres que no son madres tienden a acoger a algún sobrino o algún perrito o qué sé yo o sea hay una cuestión ahí de cuidado y yo creo que uno tiene el mismo cuidado con la naturaleza entonces ver cómo bombardear una ciudad es una cuestión que es insoportable yo creo que para todas las mujeres es totalmente insoportable la destrucción porque nosotros construimos claro yo creo que aprendimos con esta pandemia que solo no podemos o sea por ejemplo en Chile no hemos beneficiado de las vacunas desarrolladas por otros de darnos cuenta que nos vacunamos todas las veces que sea necesario para proteger también a los otros no solo para protegernos a nosotros mismos yo creo que para nosotros fue un buen ejemplo de lo que se puede hacer bien yo encuentro que nos ha ayudado a mirarnos como sociedad mundial y a entender también que este virus apareció por el comercio el tipo de comercio internacional que estamos teniendo entonces también es algo que nos va a ayudar a reflexionar en eso y la que viene va a ser probablemente relacionada con el cambio climático entonces ya no podemos mirarnos nomás nosotros para saber lo que viene para nosotros tenemos que mirar qué es lo que está pasando en todos lados yo diría que esa pandemia y la que viene también la del CIDA nos muestran que somos que ya somos como una una aldea global como alguien ha dicho en abril de este año Caterina Ferrecho fue nombrada miembro de la Academia Chilena de Medicina por su destacada trayectoria por sus aportes a la epidemiología nacional y mundial fue nuestra invitada de hoy muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Testigo Futuro ¡Gracias!